En este vídeo te traemos un airdrop oficial del exchange Femex para conseguir su criptomoneda nativa que será listada a finales de este año de 2023. La mayoría de exchange tienen sus propios tokens nativos, algunos ejemplos son el token BNB, el token de utilidad del exchange de Binance, que llegó a un máximo histórico de prácticamente 700 dólares. Tenemos por ejemplo también el token de OKB, aquí tenemos la gráfica representada en CoinMarketCap. Otro ejemplo sería el token de BitGet, el BGB, el cual no ha dejado de subir incluso durante este mercado bajista y así podemos encontrar ejemplos en muchos otros exchanges que todos ellos tienen su token de utilidad. Con estos tokens, por ser poseedores, los usuarios disfrutamos de una serie de ventajas y privilegios como por ejemplo descuentos en comisiones, posibilidad de hacer staking, participar en launchpads y muchas otras utilidades. Todos estos tokens que acabamos de nombrar fueron lanzados al mercado mediante sus propios exchanges respectivamente, con un precio de salida de apenas céntimos de dólar. El exchange Femex es muy parecido a Binance, BitGet o cualquier otro exchange que estés utilizando actualmente. Fue fundado en 2019 en Singapur y lo podemos utilizar desde el navegador web como es mi caso o directamente desde dispositivos Android o iOS. Podemos encontrarlo en la posición 21 en el listado de exchanges de derivados que nos ofrece CoinMarketCap. Para crear una cuenta en el exchange que es muy sencillo, como siempre tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo, te llevará a esta nueva ventana en la cual ya te está dando información acerca del Femex Soul Pass para poder realizar este airdrop. Lo vamos a explicar todo esto a continuación, pero básicamente tienes aquí el botón de registrarse, debes introducir un correo electrónico, una contraseña, verifica que tengas el código de invitación que también te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo y le das a crear una cuenta. Puedes hacerlo directamente también con Google de forma rápida y directa si tienes tu sesión de Google iniciada, simplemente le das, seleccionas el correo y listo. Te llegará un mail de verificación, debes aceptarlo y ya podrás entrar a tu cuenta de Femex. Recuerda que si no quieres no es necesario que pases el CAIC, la identificación personal. Esto es muy interesante ya que últimamente estoy buscando más exchanges sin necesidad de utilizar nuestros datos. El exchange Femex es muy parecido a la mayoría de los que tenemos en la actualidad. Prácticamente tenemos todos los menús y todas las opciones en las mismas ubicaciones que Binance, BitGet, etc. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en esta pestaña de Web3 ya que nos ofrece la oportunidad de preminar el token que ahora mismo se llama XPT para en el futuro poder intercambiarlo por el token PT que será el oficial de Femex. Clicamos sobre la opción de Femex Soul Pass y en esta opción tenemos el NFT que debemos mintear y los requisitos que debemos cumplir para llevarnos los tokens. El requisito principal es llegar a un volumen de negociación en futuros de 100.000 dólares. No te asustes porque esto es muy sencillo de conseguir y también lo vamos a mostrar paso a paso. Lo vamos a hacer con 100 dólares y un total de 20 operaciones. Esto nos va a llevar unos 10 minutos aproximadamente y como máximo vamos a perder unos dólares para cubrir las comisiones ya que únicamente abriremos y cerraremos operaciones para generar volumen evitando al máximo el riesgo de perder dinero. Antes de seguir explicándote cómo llevarte el airdrop de Femex te agradecería que si te está gustando el vídeo y te está siendo útil que te dejes un super like y te suscribas a nuestro canal ya que estaremos realizando más vídeos sobre Femex con actualizaciones y con nuevas oportunidades. También te animo a que te pases por nuestro canal de soporte y dudas de Telegram ya que por allí compartimos de forma rápida y directa toda la información con la comunidad de todos los proyectos que seguimos desde Satoshi Factory. Antes de generar el volumen y mostrar cómo mintear el NFT vamos a ver directamente en Femex Token. Aquí tenemos mucha más información como por ejemplo el whitepaper. Te animo a que lo leas. Siempre es muy interesante leer los whitepapers de los proyectos. Tenemos por aquí también el roadmap en el cual estaremos haciendo más vídeos a medida que vayamos avanzando en él. Tenemos por ejemplo también el tokenomics en el cual nos explican cómo va a ser la distribución. El total supply es un billón, son mil millones y en esta opción de preeminado van a repartir un total de un 10% lo cual significa que son 100 millones de tokens. Seguimos bajando y aquí nos explica qué es el token XPT. Tienes aquí muchísima más información de cómo se va a convertir finalmente en el XPT. Te animo a que lo leas y si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Y bien si clicamos en la opción de XPT pre minería nos va a explicar con todo lujo de detalles cuáles son los requisitos que debemos cumplir. Tenemos aquí diferentes fases. Actualmente nos encontramos en la primera. Nos dice que está en curso. En esta pestaña inferior también vamos a poder ver cuál es el volumen de negociación que llevamos acumulado. Pero básicamente y para que no quede ningún tipo de duda debemos crear una cuenta en este exchange, realizar un depósito y llegar a este volumen de 100.000 dólares en operaciones de futuro. Te vuelvo a repetir que esto es muy sencillo de conseguir. No tienes por qué gastar mucho dinero en comisiones. Así que vamos a ir directamente a depositar y operar en futuros para alcanzar este volumen y posteriormente poder mintear este NFT. Para ello lo primero que debemos hacer es pasar el cursor sobre la pestaña de activos y aquí dentro tenemos la pestaña de depósito. Clicamos en esta opción y en este caso vamos a depositar 100 dólares en Tether en USDT a través de la cadena de bloques de TRC20, la cadena de Tron, ya que es muy económica. Aquí tenemos directamente ya nuestra dirección de billetera. Vamos a copiarla y en este caso vamos a realizar el depósito directamente desde nuestra cuenta de BitGet. En este caso aquí tenemos nuestro USDT. Simplemente le daremos a retirar. Seleccionamos la moneda, también la cadena de bloques, introducimos nuestra dirección de billetera y le damos a siguiente. Introducimos la cantidad, en este caso van a ser 105 dólares. Siempre me gusta mandar un poquito de más, me van a llegar 104 y le daremos a enviar. Ya tenemos el depósito en nuestra cuenta de Femex y vamos a la opción de activos. Aquí ya nos indica nuestro saldo en activos totales y ahora lo que debemos hacer es transferir el saldo de la cuenta Spot a la cuenta de contratos. Para ello vamos directamente a la cuenta de Spot y aquí vamos a ver toda la información. Nos va a dar en la columna izquierda todas las cuentas con las cuales podemos operar y en este caso lo que queremos hacer sencillamente es transferir los fondos. Vamos a seleccionar USDT, que es la moneda que hemos depositado, desde la cartera Spot a la cuenta de contratos. Seleccionamos la cantidad, vamos a hacerlo con todo, 104 dólares y le damos a confirmar. Ya lo tenemos en nuestra cuenta de contratos y ahora vamos al menú superior en esta pestaña de contratos y a continuación USDM perpetuo. Bien, aquí tenemos el par Bitcoin-USDT para operar en futuros. Esto lo hemos explicado ya en anteriores vídeos, doy por sentado que todo el mundo sabe utilizarlo, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram y tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de ayudarte. Realmente es bastante sencillo, conlleva unos riesgos, pero en este caso, como te hemos indicado anteriormente, únicamente vamos a abrir y cerrar operaciones para generar este volumen hasta que lleguemos a los 100.000 dólares y de esta forma ya podamos mintear el NFT. Básicamente vamos a abrir un long o un short. En este caso vamos a hacer una pequeña configuración. Siempre operar en aislado, ya que si lo tenemos en cruzado, tirará de nuestros fondos y pueden liquidarnos la cuenta. Esto es súper básico. A continuación tenemos aquí el apalancamiento, el por que queremos hacer. En este caso lo vamos a poner directamente por 50, tanto el largo como el corto. Vamos a poner los dos, ya que abriremos los dos tipos de operaciones y vamos a jugar con el mismo apalancamiento. Le damos a confirmar y confirmamos. Para que quede un poco más claro el apalancamiento de 50 que hemos configurado, tanto para el long como para el short, básicamente esto es porque estamos operando con 100 dólares multiplicado por 50, significa que estamos abriendo una operación de 5.000 dólares. Con esto lo que vamos a hacer es que con 20 operaciones vamos a llegar directamente a los 100.000 dólares de volumen que necesitamos para poder mintear el NFT. Yo creo que se entiende, está bastante claro, así que vamos a confirmar. Así que nada, vamos a ir directamente a abrir una operación. Para esto lo que vamos a hacer es cambiar primero que nada la gráfica a un minuto para poder verlo un poco más a tiempo real. Aquí tenemos que actualmente más o menos se comporta lateral. Simplemente vamos a abrir un long. En este caso vamos a seleccionar un precio. Aquí tenemos el último precio de mercado, lo seleccionamos y directamente ya se nos introduce en este espacio y a continuación le diremos la cantidad que queremos operar. Aquí abajo vamos a introducir el total que tenemos y abriremos un largo. Le decimos que ok, confirmamos y ya tenemos la operación abierta. A continuación lo que vamos a hacer es para evitar perder dinero directamente vamos a cerrar la posición con esta opción que tenemos aquí de cerrar posición. Le decimos que ok, confirmamos y listo. Con esto acabamos de generar 5.000 dólares de volumen. Simplemente debemos ir siguiendo este patrón. Podemos ir fijándonos para ver la tendencia, si va a subir un poco o va a bajar, para ir teniendo un poquito de profit, aunque no es el objetivo, pero si podemos tener unos dólares extra, pues mejor que mejor. Si volvemos a la página de XPT Preminería, en esta opción aquí abajo nos debería decir el volumen de operaciones que llevamos ya acumulado, pero nos está indicando que los datos mostrados tienen un retraso de 30 minutos y se actualizan cada 10 minutos. Debemos ser un poco pacientes, pero desde esta opción vamos a poder ver exactamente cuánto es el volumen que nos falta para llegar a los 100.000 dólares y ya poder mintear el NFT. Y precisamente pasemos ya al final del vídeo, que es cómo mintear este NFT, ya que debemos hacerlo directamente en una billetera de Ethereum. Puede ser Metamask o puede ser cualquier otra que sea compatible con Web3. Nosotros lo vamos a hacer con Metamask, ya que es una de nuestras billeteras favoritas, pero puedes hacerlo con cualquier otra que sea compatible con Web3. No utilices de Exchange ni de billeteras que no sean compatibles. Muy importante, te recomiendo que lo hagas directamente con Metamask y de esta forma te evitas ningún tipo de problema. En la parte inferior nos explica en dos simples pasos cómo realizarlo. Si no tienes una cartera de Ethereum, lo que te estábamos diciendo, puedes descargar Metamask directamente, es una extensión de navegador y de hecho tenemos un vídeo en el cual está todo de forma súper detallada. Te lo dejamos por aquí arriba. Si ya la tienes, como supongo que será lo habitual, simplemente debes conectar tu wallet, seleccionas cuál quieres. Tienes aquí Metamask o Wallet Connect. Nosotros vamos a Metamask, firmamos la transacción, debes tener Ethereum, como es evidente, para pagar las fees para poder mintear este NFT. Vamos a darle a siguiente y conectarse. Ya tenemos nuestra billetera conectada a la página web de Femex y ahora ya podemos pasar a mintear este NFT. Vamos a darle directamente a esta opción. Le decimos que sí, que confirmamos. Debemos tener un poquito de paciencia. Está acuñando, deberemos volver a firmar desde Metamask y ya tendremos este NFT en nuestra billetera. Y ya nos indica que el Femex Soul Pass ha sido emitido a nuestra billetera. Tenemos aquí un botón para comprobarlo directamente. Si clicamos en esta opción, nos dice que ya lo tenemos directamente en nuestra propiedad. De hecho, podríamos ir directamente a Metamask o a Portfolio, al Portfolio de Metamask y podríamos ver directamente nuestro NFT. Para ello seleccionaremos aquí los NFTs y aquí ya nos debería de aparecer. Exacto, aquí tenemos nuestro NFT ya en nuestra propiedad. Como puedes ver, realmente muy sencillo. Te animo a que aproveches porque esto puede ser una oportunidad muy interesante de cara a final de año, ya que Femex es un exchange que está haciendo las cosas muy bien. Y si estamos aquí como Early Adopters, es muy probable que tengamos una recompensa muy interesante. De hecho, si volvemos a la propia página de Femex, no me había fijado, pero aquí ya nos dice el XPT de balance. Ya tenemos aquí los 100 tokens. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Vamos a estar subiendo más información acerca de Femex con todas las actualizaciones y demás. Por lo tanto, muy interesante que te suscribas y actives la campana para no perderte ninguna de estas nuevas oportunidades. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.